Luis Mateucci irá a increpar a Mateucci. ¿Sabes qué va a suceder? ¿Todo con Mateucci? ¿Todo con Mateucci? Me llevo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme. Fueron parte de las declaraciones previas de Daniel Aránguiz, que originalmente ayer viajaba hasta Perú para ingresar a la casona durante estos días. Un contrato que, según lo que nosotros sabíamos y también, porque lo sacó primero Publimetro, voy a dar los créditos por supuesto, un contrato que en primera instancia son dos semanas, 10 millones por semanita, más o menos, extendible a un par de semanas más. Ojo, no mucho más, porque para Daniela hay un tema súper importante y que era la traba también al principio y con la cercanía con sus hijos. Entonces, más allá de las visitas que pueda tener a la semana o no, que haya negociado, vaya súper importante estar en contacto directo y constante con sus hijos. Una Pamela Díaz que, según el video que se publica en Canal 13, ¿cierto? Iba a entrar a pedir explicaciones, después en otras entrevistas dijo, yo he pasado mucho tiempo en mi vida peleando con las mujeres, por lo tanto mi objetivo no es la chama, mi objetivo es Luis Mateucci. ¿Por qué se preguntara usted, amiga querida, en su casa, el objetivo es Luis Mateucci? Principalmente por unas declaraciones que él dio, que dice lo siguiente, citrotextual. No sé qué puede hacer ella afuera, yo también siempre fui partidario de que ella tiene que disfrutar lo que no disfrutó en 20 años, de su soltería. Y a lo mejor por eso tampoco nunca quise ser novio de ella. Nunca le dije, ¿querés ser mi novia? Porque yo creo... me salió súper feo ese acento. Horrible. ¿Cómo sería que...? A mí te diría que no al tiro, si me preguntáis así, te diría que no. ¿Querés ser mi novia? Ahí sí, no, ahí. ¿Querés ser mi novia? Estoy tratando de imitar el acento, Julián, no me mire así, por favor. ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi chica? Esa, esa, ya. Porque yo creo que necesitaba estar soltera, necesitaba disfrutar de la soltería, necesitaba no meterse con nadie. Y frente a eso es que Daniela Aránguiz, que a nosotros nos puede caer bien, nos puede caer mal, en lo particular me cae increíble, pero Daniela Aránguiz por lo final siempre tiene respaldo. No, no, no. Generalmente siempre tiene respaldo de lo que ella habla. Y justamente dice, oye, yo tengo algunas grabaciones de Mateucci. Qué feo. Donde me pidió, efectivamente, donde era yo, Daniela Aránguiz, la que no quería ponerle nombre a la relación. Pero ¿por qué dice? Es que yo lo que no entiendo, y ahí le pregunto a quién, ¿siguen siendo socias o ya no? No, ya no. ¿No, ya no? ¿Socias? ¿Eran socias? No, es que hicimos un live juntas. Ah, sí, sí. Polémico. Polémico. Sí. El primer y un polémico. Polémico. Un despedida. ¿Cómo olvidarlo, Cecilia? Sí. Ya, pero déjeme la tranquila, no me la moleste. No, pero si no era culpa de la Cecilia. Hasta poquito fue compañera de trabajo de Daniela. Sí, sí fue. Ya. ¿Usted cree que va a mostrar esas pruebas en las cuales Luis le pedía ser su novia? Depende. Sí, mostró los calchuntos. Depende si es necesario o no. Ya, pues. Sí, en realidad. Pero depende si él, cómo se comporte él. Yo creo que es como la cartita de abajo de la manga que tiene la Daniela. Pero eso es como tener amenazado el que supuestamente es tu pololo. A mí me van a perdonar, pero yo no encuentro nada sano a una persona que esté diciendo, oye, tú me pediste pololeva, yo te tengo grabado. Es como una amenaza eso. Ya, pero tú le estás dando un tono de amenaza, Dani, querida. No, no, discúlpame, lo está diciendo, lo está diciendo, ella dice textualmente, yo te tengo grabado. O sea, como tú me has pedido pololeva, yo te tengo grabado. O sea, lo que está a decir Cecilia, que en algún minuto ella lo tiene como cartita bajo la manga. Y eso, tener una cartita bajo la manga es tener una amenaza contra una persona que supuestamente tú quieres o no. Pero es que yo creo que es parte, no sé, es como, yo siento que igual ellos tienen una relación que se basa mucho en lo mediático y obviamente conversaron la posibilidad de él tener una relación, la posibilidad de que él, yo creo que nada de esto es al azar. No creo que... Pasó fríamente calculado. Sí. Conversaron la opción de que Daniela entrara también en su minuto. Sí, absolutamente. Y obviamente a la Daniela le tiene que haber dolido porque nadie es de fierro como para ver las imágenes de tu pareja o pololo, andante, lo que sea, si no tiene nombre la relación, besando a otra chica, coqueteando con otra chica. Obviamente que tiene que haber dolido y va a entrar a encararlo a él, es lo que dijo ella. Oye, ella dijo que no quería que fuera él. Dijo que entra en la mal realidad y no importa que entre, no somos nada ahora, dijo. Y dijo que entra soltero. Sí, soltero, entonces como que me da la atención que justo ahora empieza como a pedir como que me pidió pololevo, no, es como extraño todo. Pero es parte de, a ver, pero también esto surge por las declaraciones de Mateucci. Sí, y Daniela lo que hace mediáticamente es súper astuto. En el fondo es agarrar todos los componentes que tienen que ver con ella y con el interior del encierro para ir generando noticias. Efectivamente, ese es el negocio. Yo también sé que ellos habían conversado la opción de que Daniela ingresara. Yo creo que Luis Mateucci no se imagina que Daniela iba a ingresar tan pronto. Yo creo que ese es otro tema. Pero de que sí sabía de que en algún minuto iba a ingresar, además con este encierro que en el fondo tienen acceso a la prensa y todo. O sea, la tiene clara. Ella se está preparando. Pero sí me gusta y sí le quiero dar un voto de confianza a Daniela. A Daniela, en el caso que ella dice, yo ya he peleado en mi vida con muchas mujeres por hombres. Por lo tanto, yo no voy a ingresar. Una semana más vamos a estar comiendo mis palabras. Pero ella dice, yo no voy a ingresar a pelear con la Chama. No voy a ingresar a eso. Yo efectivamente voy a ir y me quemo los bonzos que Luis Mateucci me va a andar cortejando, me va a andar conquistando. Y ella se va a dejar querer. Pero me parece que es positivo destacar que después de tanta pelea, aprenda efectivamente y vea que la mujer no hace el foco de confianza. Pero Daniela nunca, nunca ha estado en un reality. Yo creo que ella no va a entrar a pelear con la Chama. Pero el punto está en si la Chama va a pelear con ella. Bueno, ya ella, Pamela. Pero ¿quién es la mejor aliada de Daniela Aranjo? Pamela Villas. Perfectamente podría ser una aliada y podría ser una estrategia terrible para ganar y mantenerse ellas dos. Ellas no se llevaban muy bien, pero justo antes de que la Pamela se encerrara grabaron un programa de YouTube. Y ahí como que hubo buena onda, así que probablemente van a entrar. Ahora la Chama tiene una personalidad súper fuerte. Súper fuerte, yo creo que ella va a hacer la nueva fila. Y en varias oportunidades ella misma ha parado en seco, Pamela Villas, cuando ha tratado de instruparla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Angélica se pulga allí? Ay, pero el seco, el seco, no. Y hace diga con la Chama. Y hace diga con la Chama. Y paralelamente, por otro lado, tenemos a Daniela Aránguiz con Pamela Villas. Ahí se va a producir un escribido extraordinario. ¿Sabes quién gana con todo esto? Qué miedo, pobre Luis Mateucci, hijo. No, qué pobre. Corre por tu vida. El único que gana con todo esto es Luis Mateucci, que hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria, más allá de una pelea súper de la nada con Arturo Lonto. Luis Mateucci ha pasado piolita, planito. Él tiene las condiciones físicas para ganar ese reality. Por lo tanto, creo que este ingreso de Daniela Aránguiz es un, no sé, un cariñito de la producción de decir, ¿sabes qué? Te vamos a meter emoción para que tú cobres un protagonismo y puedes seguir adelante, porque si no, te estaríamos eliminando. De partida, él está en un reality ahora por esta relación que tuvo anterior. O sea, si no, no estaría en este reality. Así es también. Porque como que... Tiene mucha razón la asesina. Todos los realities del Luis han sido por la mujer. Por ejemplo, tú te ponías a ver quién es que en realidad es un chico reality que aparte de eso no tiene nada más que haber sido la pareja de Oriana y de... Pero es guapo, Luis es guapo. Sí, es guapo, pero igual hay altas personas guapas que ponían a un reality. Y lo que tú decís, Julia, del tema de que... Perdón, lo que decís, Julia, el tema de la fuerza que puede ganar un hombre o una mujer puede ganar cualquier persona este reality porque las pruebas son de destreza. Así como llenar un vaso de agua, así como llenar un vaso de agua o el que la producción quiere que la prueba la haga mejor. Claro, pero un vaso de agua puede ser una prueba, como también puede ser algo de un... Sí, con cero fuerza, digamos. Un segundo, porque si alguien conoce bien a ese equipo y a esa producción es... María Eugenia Larraín, qué linda. Ah, mira. Las pruebas son dirigidas para fortalecer a uno o a otro. O sea, si la producción quiere que gane, por ejemplo, cuando son... O de mujeres también, saben perfectamente las habilidades que tiene una, que una es mejor en equilibrio, la otra tiene más fuerza. ¿Son como dirigidas las pruebas para seguir construyendo la historia? Mira, esta es mi opinión personal. Yo creo que no están arregladas, pero sí... Dirigidas. Claro, como que en el fondo si saben que alguien es súper, que su fuerte es equilibrio y quieren mantenerlo en el reality, porque es un personaje importante, no van a querer que lo elimine y se vaya. Entonces a lo mejor van a poner una prueba de equilibrio o algo, no es cierto, cercano a eso. Entonces en ese sentido creo que se puede manipular, que es como en realidad muchas cosas pasan en televisión, no solo en las competencias, sino que creo que también la forma de editar también va por ahí. Va como armando una historia, un personaje, porque claro, grabar 24-7, imagínate las horas y horas de grabación. Pero a cada uno le ponen como un rol, un personaje. Entonces desde ahí, en cómo muestran a la persona y también en las consecuencias, en las competencias, perdón, según sus habilidades, por supuesto que eso sí está dentro de lo que se puede manejar. Ahora, si Daniela entra por dos semanas, solo dos semanas. Renovable, pero sí. Ah, renovable, dos semanas. ¿Qué va a pasar con Luis? Porque finalmente lo que ella dice, Luis me va a perseguir, me va a cortejar, se va a olvidar de la chamba, me va a venir a buscar. Yo creo que ella va a entrar a reconquistarlo, este es mi territorio y esto es mío, eso creo yo. A marcar terreno. Yo creo que ella va a llegar y se va a dejar reconquistar, más que andar conquistando a ella. De hecho, hay otras declaraciones que entrega ella que dice, estoy despechada. Y acá quiero abrir otro tema de conversación. Dice, nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer. Y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él, espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me ve a entrar. Quiero ver esa cara. Es que si ella dice que no eran nada, que él le pidió mil veces pololeo y ella no le quería poner nombre, ¿por qué va a estar despechada? No, porque a ver. Es más, ellos entrarán con la libertad de entrar con otras parejas. Sí, pero una cosa es, yo tengo ñuñuñuñuñu con alguien, ¿ya? Yo espero no tener ñuñuñuñuñu con nadie. No, ya, pero espérame. Es ñuñuñuñuñuñu. Pero hablamos del otro día de la Pamela Díaz, como que había terminado, Buñanfili, pero ya distinto es verlo con otra persona. Como que uno quiere esperar un tiempo. Y ahí yo agarro la frase mítica de Kenita, que los tiempos del reloj no son los tiempos del corazón. ¿Hay un tiempo para meterse con otra persona? ¿A ustedes les dolería ver a un ex, a una ex? A mí me dolería muchísimo. Es que obvio que sí, pero está el dicho ese como que un clavo saca otro clavo. Hay gente que se muera mucho en hacer el rueda, y hay gente que se casa al tiro y tiene otra pareja al tiro. Entonces, nunca entendí lo del clavo. Depende de cada persona. Por allá se lo que he escuchado. Pero ahí te cuestionan. Ñuñuñuñuña inventaron una palabra diaria a Sergio, por eso estoy soltero, porque es lo menos sexy de él. Pero ahí te cuestionan si lo que tenías con esa persona era real, si esa persona realmente sentía lo que decías en ti. Porque claro, esa persona te juraba amor eterno, ella misma dice, me pidió pololeo 500 veces, le dije que no, pero resulta que pasan unos días. Secy, tú estás hablando de gente como si fuera usted, una mujer normal. ¿Pero qué quieres decir? No, que estoy hablando de que estamos hablando de dos tipos que son animales de reality de televisión En el fondo que todo es mediático ¿Tú crees que Daniela no esperaba que Luis a las dos semanas de reality tuviera algo obvio? Por eso yo te digo que siento que es algo mediático, que esto está conversado, que ellos lo saben De hecho, te tengo un dato, que la Daniela entra al equipo rojo Que es el equipo que está comandado por Luis O sea, obviamente también la producción busca este encuentro Y que se queden en el mismo lugar, que compitan juntos O sea, está todo fríamente calculado para que este encuentro sea lo más tenso posible Y que produzca los réditos que quieren para el reality Esto es un show